hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overwatch y bueno estamos aquí en un vídeo diferente porque porque han puesto cosas nuevas que creo que es interesante saberlo ya sabemos que en el pase de batalla hay varias skins hay varias cositas amuletos ahora han puesto 10 prismas míticos cada vez que consigamos este nivel aparte de los créditos y nos van a dar también monedas de overwatch también para que podamos aquí están las monedas también se ven aquí monedas de overwatch que son las que nosotros compramos los créditos son para la galería de héroes y la tienda también que son las del pase de batalla que son que no son las que se compran con dinero y después están las prismas míticos vale pues los prismas míticos como lo hemos visto es esa cosita azul esto de aquí yo de hecho ya tengo 30 y donde se consiguen se consiguen comprando o con el pase de batalla como lo ha dicho aquí está vale ya sabemos que se consiguen con el pase de batalla se pueden conseguir hasta 80 solamente vale y la novedad es que la aquí cuando nosotros nos venimos cuando terminamos el pase la 80 la normal es justamente estaba pues la mítica pero ahora no está la mítica ahora en este caso en este pase está widow maker está aquí ella todo potentosa todo ahí imponente y donde están ahora pues ahora están en la tienda pero no están en la tienda normal así que están en la tienda nosotros sabemos que está de temporada mítico y de overwatch league vale donde está entonces en la mítica aquí están este apartado este apartado es nuevo este apartado está la verdad que está muy está muy potente porque está nuestra querida mercy aquí yo creo que es una una de las mejores creo que la de decírmelo vosotros cual de estas os parece mejor pero la de moira y la de mercy están que te cagas están de muerte tienen unos detalles que creo que están muy bien vale están muy bien entonces que es aquí pues tiempo restante 63 días para conseguir a esta vale por completar el pase lo hacemos vale en si no bueno aquí tenemos si no lo hemos completado los pases pues no pasa nada pues lo podemos adquirir ahora para ahora están 1 2 3 4 5 6 y 7 que son las 7 primeras pero claro pero claro yo las tengo adquiridas pero las que no tenemos adquiridas pues como por ejemplo genji le damos y para desbloquearlo ok para desbloquearlo completamente que es el primer nivel es 50 vale para tener a este héroe con esta skin vale entonces que pasa con esto hay varios niveles hay el nivel 2 que vas cambiando un poco pues está el nivel 3 que ya te dan estos de aquí y después posiblemente 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 no y después te dan este que este ya es cuando está todo completo podéis comprobar creo que me gusta más así vale ahí está vale pues está todo completo no está todo completo están con con todo pues aquí estos se consiguen con 80 también esto en total son 80 porque si son 10 10 y 10 de los y este perdón y este también los cuatro niveles en total son 80 claro aquí está la cosa podemos conseguirlo con estos de aquí pero si a ti resulta que te gusta por ejemplo genji como a mí que estoy en una tesitura ahora bastante fuerte y te gusta también a nuestra querida si te gusta a messi te gusta las dos skins pues claro si tú completas el pase de batalla los 80 solamente obtenemos podemos obtener una como podemos obtener también si queremos esta pues en este caso o esperamos a la siguiente temporada y hacemos otra vez las 80 o ya tenemos que desembolsar de nuestro bolsillo que significa pagar como pagamos pues te tendríamos que venirnos aquí tendríamos que darle a prismas míticos está lo de las monedas de overwatch y prismas míticos nosotros le damos y nos sale ya como podemos hacerlo para desbloquear al héroe completamente tendríamos que tener los 80 vale pero si queremos el héroe simplemente sin los demás los demás accesorios son 50 o sea que son 40 euros aquí en total que creo que son igual que los 40 dólares igual creo que son no sé pero creo que son también 40 dólares así que ya nos gastamos 40 para conseguir solamente el personaje pero claro sería 3 más 5 6 7 y 8 para conseguir o sea que son serían 3 veces 10 4 5 6 y 7 son 70 euros para conseguirlo para 70 euros pones 5 euros más y te llevas 100 simple vale así pero que lo sepáis si queréis solamente el personaje sin ningún nivel más 50 os gastáis 40 pavos así de simple es así es así es la única manera gente y también una cosa que me enteré de hecho que me di cuenta en el vídeo anterior con cuando conventure de hecho me lo pasé súper bien con él nos pone cuando nosotros terminemos esta temporada 10 nos pone que orisa ahora mismo disponible pronto orisa y moira las skin vale tío esta 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 no me gusta para nada de hecho yo hubiera hecho el cambio no me gusta para nada y mira que orisa si que la juego eh pero no me gusta este país no no te vayas no te vayas no te vayas disponible pronto o sea que solamente están estas 7 ahora mismo pero pero si tienes estas 7 y por ejemplo no te no tienes la de orisa sabemos que cuando termine la temporada 10 pondrán a orisa vale la pondrán disponible yo imagino que o pondremos una más aquí en este huequito de aquí o alguna de estas desaparecerá no lo sé seguro ya veremos a ver cómo lo hacen al final overwork pero sabemos que esta no la podemos adquirir hasta la temporada 11 y aquí la de la proclamadora ancestral vuelve en dos temporadas o sea si estamos en la 10 hasta la 12 simplemente no ponen a moira que nosotros podamos adquirirlas con los prismas míticos simplemente a ver simplemente creo que es un poco más si que te pone con las prismas y que podemos conseguir una una mítica por temporada pero ahora el dilema es elegir cuál y yo lo tengo en estos momentos a ver sinceramente genji estoy haciendo el reto pero tío soy más support que que dps de genji si me hubiera puesto ya incluso otro otro por ejemplo aquí rico ya estoy dios dios a quien elijo a quien elijo entre una y otra porque soy support y lo sabéis a ver aunque muchas veces parece ser que sea dps pero soy su porro vale así que gente esto es la tienda esto es la nueva función de los prismas y la nueva función del pase de batalla y de lo que como las podemos conseguir quería traerlos al canal también como hacemos también las guías de los personajes yo las guías de los personajes voy un poco lenta de los héroes porque hasta que yo justamente no me veo capacitada para enseñaros la guía no la subo por eso voy un poquito lenta pero estamos ahí estamos constantes de hecho creo que la próxima que voy a hacer no sé si he hecho la de as pero va a ser ella la próxima guía así que gente me despido de todos vosotros espero haberos ayudado y entender un poco más de lo que han puesto nuevo en overwatch y ahora sí que sí me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por estar por aquí por ver el vídeo por suscribiros por darle like de verdad muchísimas muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao